Señor yo sé que tú estás aquí, que has venido a estar conmigo, que puedo experimentar, que aunque no te veo, que aunque no te puedo tocar, sé que estás aquí, te lo agradezco porque tú eres bueno, sí. Y este hombre preguntaba, bueno Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué tengo de especial yo para que me visites? Yo sé que tú me visitas porque aunque no te veo y no te puedo tocar, yo sé que estás aquí, que me vienes a visitar todas las mañanas. ¿Pero quién soy yo? ¿O qué tengo de especial? Dice, y además que vengas y que pruebes mi corazón. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? Dios quiere formar en ti algo especial. ¿Qué quiere formar Dios en ti? Confianza. Confianza. Sabes yo te decía hace un momento que hoy en la vida es importante que tú puedas entender y saber hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, qué camino vas a tomar, hacia dónde vas a dirigir a tu familia, tú que eres varón, cabeza de hogar, hacia dónde vas a direccionar a tu familia, a tus hijos, a tu hogar, a tu descendencia, hacia dónde los vas a guiar, hacia los propósitos y la voluntad de Dios. ¿O hacia el fin que más está marcando el mundo? Ah, porque déjame decirte que Jesús fue muy claro y dijo, las cosas no van a mejorar, ¿eh? No, no van a mejorar, van a empeorar. Lo dice la palabra de Dios. Y sabes, Dios no nos llamó a nosotros a transformar el mundo, no. Digo, porque si no sería algo erróneo, ¿no? Oye, Señor, ¿cómo nos llamas a transformar el mundo y de aparte nos dices, por otra parte nos dices que las cosas van a empeorar en el mundo? No. Dios nos llamó a ser testigos, a impactar al mundo a través de lo que Él está formando en nosotros. ¿Amén? Así es que Dios desea formar en ti confianza, una confianza tan estable, una confianza tan poderosa, una confianza tan sólida, que sea capaz de poder impactar al mundo. Que pueda dar una señal de que hay una esperanza de vida diferente a la que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo y que sólo se puede encontrar en Jesús. Pero preguntaba a este hombre, bueno, ¿pero qué yo tengo de especial para que me visites, para que te acuerdes de mí y vengas cada vez que me empiezo a despertar y me empiezo a quitar mis lagañotas y estoy todo despeinado y a lo mejor hasta babeado, pero no te importa, Señor, aún así te acuerdas de mí y vienes todas las mañanas a visitarme. Y más importante, viene a ver qué hay en tu corazón, cómo vas a empezar el día. Decía hace un momento la hermana Carla, que estaba aquí, decía, cómo a veces se nos olvidan, verdad, las cosas, pero siempre va a haber motivos para ser agradecido y sobre todo con Dios, sí o no, sí, y que cada mañana tú puedas sacar tu pie de tu cama y ya puedas estar dando gracias. Digo, ¿por qué es difícil? Decía ella, pues sí, no me reí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es cruda y es difícil y cada día se va a poner peor. Por eso es que el apóstol Pablo decía que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que están en la palabra, para los que creemos, dice que para el mundo son qué, locura. Ay, cómo crees, estás viendo las circunstancias y no entiendes. No, sí entiendo, sí entiendo que el Dios en el que he creído, me da la oportunidad de tener una esperanza de vida diferente. Así es que Dios quiere formar en nosotros confianza, una confianza tal que sea y que tenga la capacidad de poder creer en todos los sentidos, en todas las formas, en todas las maneras y en toda la extensión de la palabra, no sólo como personas, como humanos, carnales, sino también como personas espirituales. ¿Sí? Porque es fácil creer en lo que vemos y en lo que tocamos, ¿sí o no? Es fácil creer cuando tienes la billetera llena, ¿verdad? Que hasta te ves más pompudo, ¿sí o no? Es fácil creer cuando tenemos todo a favor, es fácil confiar cuando todo sale perfectamente bien, es fácil creer cuando todo está a nuestro favor, cuando no nos falta nada. Pero qué difícil es creer cuando no hay nada y no lo ves. Pero por eso dice la palabra de Dios que aún menciona a nuestro Dios como el invisible, ¿sí o no? Que Él es el invisible, pero que está ahí. Y lo cantábamos, no te puedo ver, no te puedo tocar, pero sé que estás aquí. Y mi corazón lo sabe, y lo sabe muy bien. Y ahí es cuando Dios empieza a llevarnos a formar algo en nuestras vidas cada vez que invierte su presencia en nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de cada visita que Dios hace en tu vida cada mañana y prueba tu corazón, Él pueda ejercitar una confianza tal en nuestra vida. Que tú y yo aprendamos a depender de Él y a ser agradecidos cada día de nuestra vida. Se le dice de una vez de un hombre que estando escalando una montaña, está rapeleando y entonces se aparta del grupo del que va y empieza a rapelear, pero le cae la noche y entonces empieza a descender y le cae la noche y ya no ve nada. Y empieza a nevar y empieza a bajar la temperatura. Entonces resulta que al ir bajando se atora, se atoran sus cuerdas y no hay manera de que pueda seguir descendiendo. Y Él sabe que si se queda colgado ahí va a morir porque son temperaturas bajo cero y si se queda ahí, se va a morir porque le va a dar hipotermia. En la desesperación este hombre, después de horas y de que empieza a tener una situación muy fuerte de frío porque empieza a bajar la temperatura y se empieza a entumir el cuerpo, en su desesperación busca y clama a Dios y le dice, Dios mío por favor ayúdame, ayúdame Señor, por favor yo necesito que vengas y me salves, yo creo en Ti, yo sé que Tú eres bueno, yo sé que Tú me puedes rescatar y me puedes salvar, por favor Dios, haz algo. Y de repente se oye una voz que le dice, corta la cuerda. Y oye, se estremece ese personaje, el alpinista. ¿Qué? Es lo único que lo sostiene. Dios, ¿eres Tú? Sí, corta la cuerda. Pero Dios, ¿cómo me pides que corte la cuerda si es lo único que me sostiene? Si yo corto la cuerda, me voy al precipicio, me mato. Señor, por favor, o sea, hello Señor, te estoy pidiendo que me salves, no que me lleves a Tu presencia. Señor, ¿estás seguro? Corta la cuerda, confía en mí. Y se pasó toda la noche y la madrugada peleando a esta persona y no cortó la cuerda. Al otro día se dice que empezaron a buscar los rescatistas a esta persona y dicen que lo encontraron efectivamente colgado de una cuerda, muerto de hipotermia. y uno de ellos dice qué irónico, dice este hombre estaba a metro y medio de un risco y si hubiera cortado la cuerda hubiera caído en ese risco y se hubiera podido atajar y se hubiera salvado. A metro y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!